Soy el comisario Elías Adolfo García García de la Policía Bancaria Industrial de la Secretaría de Segura Ciudadana de la Ciudad de México y quiero informarles que durante los eventos masivos por conciertos, festivales y actividades deportivas que se llevan a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez realizamos operativos de seguridad, vigilancia y prevención. Por ello, quiero recordar los objetos que está prohibido ingresar, como son armas de fuego, objetos punzocortantes, objetos contundentes, bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, enervantes, solventes, aerosoles, cigarrillos, perfumes, rayos láser, pirotecnia, guantes de led, luces químicas, gotas para los ojos de venta libre, vasos de vidrio, latas, hieleras, mochilas voluminosas, pelotas, casas de campaña, sombrillas, sillas portátiles y equipos de grabación profesional. La Policía Bancaria Industrial establece operativos con equipos tácticos, torres de videovigilancia, centros de mando y la unidad canina, integrada con cánidos especializados en detección de narcóticos y explosivos. Con ellos se materializa la presencia policial en áreas comunes, escenarios, zona perimetral, venta de alimentos, servicio médico, zona de sanitarios, accesos peatonales y vehiculares. Recuerda siempre cuidar tus pertenencias y no dudes en pedir apoyo o orientación a las y los policías de la Ciudad de México. Para conocer más información y las alternativas en materia de vialidad, puedes consultar la cuenta del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en X, Facebook y TikTok. En eventos masivos, tu seguridad es nuestra prioridad. Policía Bancaria Industrial, siempre alerta. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.